pero hablamos con la verdad aquí quien va a definir el próximo presidente de Chile no son los periodistas amigos de Boric oye, ayer una vergüenza una vergüenza el debate presidencial eran los amigos de Boric y Boric de los cuatro periodistas los tres que estaban ahí eran de el canal 13 el canal 13 que cuando va a Boric al canal 13 le preguntan si le gusta el helado de vainilla o el helado de chocolate y él para no quedar mal le gusta no, le gustan todos entonces, es una pena que él no se haya atrevido a venir acá porque le resta la democracia él solamente le contesta bien a sus amigos lo mal que le contestó al periodista de Radio Vivo Vivo un periodista que le pone empeño que debe ganar 800 lucas con suerte ¿de acuerdo? un periodista que le comento